Rolito 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 Super Mario y el amarillo 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 ¡Ganó el Fígaro! Segundo de Relo Razer ¡No! ¡Pilatea el Fígaro, boludo! Esas manos no son para la de la baja, no más No, viste como pilotea, boludo ¿Está bien, Rubén? Tiene ganas de seguir acelerando A ver cómo baja Misión imposible Cuarto puesto ¿Cuarto? ¿Cuarto puesto? ¿Sí? ¿Quedó atascado ahí? ¿Cómo fue esa carrera? ¿Comentario para carburarlo? Muy buena carrera Los pasaba dos veces, boludo Muy bien, chicos